Grupo Lájera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido Solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Ofrece el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña 900 espacios en otras carreras Para los jóvenes que desean entrar a las carreras de medicina y enfermería Acuerda la federación El envío de más policías federales al puerto de Acapulco Ante el rebrote de la violencia Aseguró hoy el delegado federal de gobernación Erick Castro Ibarra Mientras el gobierno estatal permanece autista El gobierno federal puso ya el ejemplo Al clausurar la obra del macrotúnel Opina el presidente del fraccionamiento Joyas de Berizamar Proveedores buscan insistentemente al gobernador del estado Rogelio Ortega Para que les pague por los servicios prestados e insumos Asegura el expresidente de Coparmez Joaquín Vadillo Posponen la entrega y recepción aquí en Guerrero Ya que el trife no ha emitido la resolución de las impugnaciones Presentadas por el PRD en contra del PRI Como todos los viernes Le tendremos espectáculos Y no se pierda No se pierda Los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad De abrir micrófonos En esta tarde Una tarde Un tanto nublar Aquí en el puerto de Acapulco Tarde de fin de semana Yo no sé usted Pero yo ya me di cuenta Que estoy en la antesala De un fin de semana más Que aprovecho Para deseárselos De todo corazón En este viernes 28 de agosto Sea pletórico Pletórico De solamente cosas positivas Ojalá todo lo que ustedes deseen Todo lo que ustedes piensen Sea resuelto Totalmente a su favor Un saludo cordial Para usted que nos acompaña En el 89.7 FM A usted que nos acompaña En el 1400 de AM A usted que nos ve Y que nos sigue Vía televisión online En enfoque informativo.mx Simple y sencillamente Gracias 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 De verdad Pues la oportunidad Que nos brindan De confiar En este medio Que es único en Guerrero Se lo repito Porque es único Simple y sencillamente Porque es independiente Medios Medios hay muchos Noticieros Hay muchísimos Y van a seguir surgiendo Pero como enfoque informativo Por eso somos únicos Estamos ya A lo largo de más de 14 años ¿Sabe qué? Con un solo pensamiento Sirviéndole a la sociedad De Guerrero Y eso Es usted que nos escucha Es usted que compra Enfoque diario Y que sabe Cuando tiene la verdad En sus manos O cuando nos escucha Y sabe perfectamente Que este no es un noticiero Cualquiera Es un noticiero de verdad No de cafecitos Pues obviamente Lo tenemos que presumir Vámonos directamente Señoras y señores A la información estatal Enfoque estatal Puntualmente le informamos El día de ayer Hubo un enfrentamiento En el centro de Chilpancingo En donde jóvenes De normales Se enfrentaron A los policías Estatales Que con gases lacrimógenos Valiéndoles Pues nada La sociedad En su conjunto Que pasaba por ahí Porque agarraron parejo Pues obviamente Hubo detenciones De estos jóvenes Y bueno Pues hoy Ya hay una contestación Por parte de estos jóvenes Normalistas En estos momentos Vamos a la capital Del estado Porque están tomando ¿Sabe qué? El palacio de gobierno Adelante Alejandro Ortiz Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Auditorio de Enfoque Informativo Así es Como ya comentas El día de ayer Se dio este enfrentamiento Entre policías estatales Y normalistas De Frente Unido De Normales Públicas Del estado de Guerrero Quienes exigen 720 plazas Docentes Esto una vez Que pues están Por concluidos Sus estudios Sin embargo No han recibido Ningún tipo de atención Por parte del gobernador Quien la única vez Que atendió el llamado Los dejó posteriormente Plantados Ante esta situación Y luego la represión Que aseguran Sufrieron el día de ayer En esos momentos Toman el palacio De gobierno Como parte De la protesta En exigencia Y demanda De que sean atendidos Directamente Por el gobernador De Guerrero Rogelio Ortega Martínez De quien están Acusando De ser sucesor De esta represión Que había promovido A la administración Anterior De Ángel Aguirre Rivero Y añalan No se van a retirar De lugar Hasta que Pues tengan Al menos Un acercamiento Por parte de los funcionarios Del gobernador Sin embargo Esta situación No se ve clara Ya que a pesar De que hay trabajos Al interior No se hagan Ningún tipo de acercamiento Y no es la primera vez Que se da esta situación De negligencia Por parte del estado Únicamente Están realizando La toma pacífica De la puerta principal Las demás salidas Están completamente abiertas Sin embargo Ya hay un camión Un autobús Con elementos De la policía estatal A una cuadra Quienes están Poco a poco Descendiendo Sin embargo Todavía no se acercan Al lugar De los hechos En este contexto Pues vamos a estar Muy atendientes De cómo se desarrolla Esta actividad Por parte de los normalistas Y otra información Hector Señalaba Que el día de hoy Se da una reunión Con los pocos De la sierra Que también Fueron reprimidos En la autopista Del sol Por policías Federales Y estatales Estaban esperando La llegada Del gobernador A esta reunión Que él mismo Había pactado Y como era Esperanza No llegó Entre varias De las demandas Está el reconocimiento Real De la octava región Como la Sierra de Guerrero Está la entrega De fertilizante Para los pueblos De la Sierra de Chilpancingo Y el reconocimiento De las brigadas Ecológicas Y de seguridad Vamos a escuchar Esto si te parece Lo que comentó Respecto Nicolás Chávez Adame Líder de la Asamblea Popular De los Pueblos de Guerrero Quien pues Reclama Al gobierno federal Que el estigma De la sierra Por el estantío De Nervantes Se debe a la falta De oportunidades Por parte del gobierno En dar trabajo A los miles De campesinos En entidad Escuchemos Es histórico En la sierra Que siembra la amapola Se lo dijimos Al propio gobernador Y lo saben A nivel mundial Están las estadísticas Pero hay un Hay un problema Que no ha resuelto La federación La falta de empleo La falta de proyectos Que no se han integrado Y que solamente Quedan en promesa Y uno de los temas Que es Que salen Este Como ejemplo Es el fertilizante Ya estamos en agosto Y apenas se está entregando El fertilizante El campesino Tampoco tiene la culpa De que haya una deficiencia Presupuestal Y aquí me llama la atención Porque a otras organizaciones Ya les entregaron Más de 100 toneladas Desde hace mucho tiempo Y a nosotros Como organización Curiosamente No hemos recibido Ni un solo bulto Entonces en ese equilibrio Hacemos Yo les pregunto a ustedes ¿No? Así directamente ¿Qué les hicimos Nosotros a ustedes? O sea ¿Por qué Todas las demás Recibieron Y por qué Nosotros no? Digo Si Si esa es La manera de cómo Nos vamos a conducir Yo digo Que también nos digan Con verdad El otro asunto Es de que Cuando dice Erick Y lo dice bien Las fuerzas del orden Se deben de respetar Bueno Héctor Informarte Esto fue todo Por parte de los pueblos Que están reclamando La presencia del gobernador A la reunión Que él mismo agendó Y a la cual no llegó Afuera del palacio de gobierno Se da una de estos momentos Una entrevista En donde Los normalistas Están dando a conocer Que el gobernador Ya había agendado También para hoy Una reunión con ellos Y como era la esperanza También Tampoco hizo acto De presencia Y únicamente Yo conocer En algunos medios De comunicación Que no iba a ser A través de protestas Cómo iba a entregar Plastas a los docentes Información desde la capital Del estado Héctor Les dejamos más adelante Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Bueno Vamos a continuar En la capital del estado Pero ahora con mi otro compañero Con José Romero Le adelanto Acaba de renunciar A la dirigencia estatal Del PRI Cuauhtémoc Salgado Romero Obviamente como usted sabe Pues él fue O será más bien Un diputado local De hecho se habla De que será El coordinador Del congreso local Que entrará en funciones Ya muy pronto Y bueno pues vamos Estamos con mi compañero Juan José Romero Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo Así es como tú lo comentas Hace algunos momentos El ex ahora dirigente Del partido revolucionario Institucional Presentó su renuncia A este cargo Para pues dice él Concentrarse de manera Pues directa A sus próximas actividades Legislativas Que habrá de tener A partir del mes de septiembre En el congreso Del estado Explicó que ese fue El motivo de la renuncia Que presentó hoy Y que bueno La dirigencia estatal Del PRI Queda en manos Del delegado nacional Del hombre José Ramírez Parcero Si te parece Escuchemos A Cuauhtémoc Salgado Quien explica Estos motivos De su renuncia Al comité ejecutivo nacional Él En estos momentos Se les vamos a entregar El delegado Se lleva la renuncia De Pilar Vadillo De su servidor Este Y ellos En base a las facultades Que tienen Nombrarán Un presidente Interino Para que Pueda terminar Este periodo Que me hace falta Que es un año Diez meses Para concluir El periodo Como interinato Y después Eso decide El consejo político Decidirá Con las reglas Que pongan Quien será el próximo Hasta dentro De un año Diez meses ¿Qué del PRI En estos momentos? ¿Cuál es el panorama? Bueno Hay un PRI Primero Muy Con mucha Algarabía Muy unido Se demostró En la elección Fortalecido Un PRI Que Que quiere Ya que los tiempos Se lleguen Para trabajar Y cambiar El rumbo De guerrero Entonces podemos decir Que hay un PRI Un PRI Que piensa De una manera Muy positiva Y en lo personal Y en lo personal Me siento satisfecho De formar parte De este De este partido Pues ahí tienes Estas declaraciones De Cuauhtémoc El PRI Está Todavía festejando Este triunfo Que tuvo en las elecciones Pasadas del 7 De julio Y como tú bien lo comentas Pues se rumora Que Cuauhtémoc Salgado Será el próximo coordinador De la fracción Del PRI En el poder legislativo La información desde la capitán Muy buenas tardes Oye Juan José Pero ya se De alguna manera Se conocen O se ventilan O se filtran Algunos nombres De los que pudieran suceder A Cuauhtémoc En su momento Digo Entendemos que ahorita Entra un emergente Pero vamos Tengo entendido Que hay por ahí Dos, tres Que se están nombrando Que pudieran quedarse En lugar de él Así es Ya desde hace Algunos meses Incluso se mencionaba El nombre de Mario Moreno El actual alcalde De Chilpancingo Entre otros Que también Ya habían alzado La mano Para suceder A Cuauhtémoc Salgado En el PRI Estatal Sin embargo Hace el momento Pues todavía No hay Pues un panorama Claro de quien Pudiera sustituirlo En el cargo Recordemos que todavía Falta que el Comité Ejecutivo Nacional Emitara convocatoria Respectiva Y bueno Ahí será Pues ya quien se da a conocer Quien pretende Sustituirlo En el cargo Muy bien Juan José Gracias Buenas tardes Buenas tardes Juan José Romero Mi compañero Desde la capital Del estado En este Pues ya Cuauhtémoc Salgado Deja de ser El dirigente Estatal Del PRI Se va Pues obviamente Será diputado Local Por este partido Será el coordinador De la fracción Y se habla incluso Que será El mero mero Del congreso Local Para que le quede Usted claro Bueno vamos aquí A la nota local Hoy reapareció En un evento Aquí en Acapulco El rector Javier Saldaña Como usted sabe Año con año Se tiene la problemática De los jóvenes Rechazados De la Universidad Autónoma De Guerrero Sobre todo En las carreras De medicina Y enfermería Han desplegado Diversas acciones Para poder Obviamente Llamar la atención Del rector Hoy el rector Habló en un evento De lo que les proponen Estos jóvenes Y bueno pues también Le voy a presentar a usted Lo que han hecho Hoy estos jóvenes En fin todo esto En la historia de hoy Con Nacho Hernández Adelante Nacho Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues efectivamente Ya son parte De la leyenda urbana En Acapulco Año con año Los rechazados Exigen cupo En la universidad Y una universidad Que ya está saturada Por lo que dice el rector Pues ya no hay cupo Al menos en medicina Y en enfermería Como así lo plantean Y bueno Y frente a las protestas Que desde hace un mes Realizan en las calles Y escuelas Los estudiantes rechazados El rector de la histórica Universidad Autónoma De Guerrero Javier Saldaña Almazán Ofrece como solución Inmediata 900 espacios En diversas carreras alternas Como segunda opción Es decir Cualquier carrera Que ellos puedan escoger Menos medicina O enfermería O odontología Como lo están planteando Esas carreras alternas Pueden ser Ecología marina Agricultura Ciencias de la tierra Que son Afines a la biología A las ciencias Que ellos quieren entrar Cuestionado sobre la falta De diálogo Con los inconformes Dijo que los rechazados Solo quieren Fastidiarle la imagen Al rector Y eso fue lo que dijo El propio rector Aquí también Que quepa Esto Hay 900 espacios Pero no en medicina Ni ninguno No claro Hay ninguno Ni para mi familia No Yo creo que Lo que queremos es Que Hoy se respeten Los derechos De todos Y yo no estoy Cortándole su libertad De educación Ahí están los espacios 900 espacios Pero miren Yo ayer Le decía A mi equipo De la comisión Hagan una investigación Quienes son Que partido Está atrás Del caso Del kiosco No quieren nada Es que quieren Fastidiarle la imagen Al rector Nada más En entrevista Colectiva Que concedió Esta mañana Luego de haber Regresado de su gira Por los Estados Unidos El rector De la universidad Dijo que las autoridades Ya no deben Permitir actos Violentos En las protestas No podemos Estar en un Estado de indefensión Yo no soy De la idea De que destruyan El patrimonio De los guerrerenses Y de los universitarios Como quiera No pasa nada Esa frase No aplica Yo creo que Si destruyen algo Tienen que pagar Hoy acaban Creo de 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 Detener a una Persona Que A un ex Diputado Que bloquea Las vías de comunicación Y creo que es lo correcto Las autoridades Tienen que actuar Y eso No lo podemos permitir Nosotros somos Una universidad responsable Que ha respetado El derecho De cada uno De los De los que han ingresado O al menos Que le quitemos Los espacios A quienes realmente Han ingresado Y se lo vemos A la gente Que quiere una fotografía O que quiere abusar De la desgracia De la gente noble Como siempre También resaltó Que la universidad Autónoma de Guerrero Llegará a los Estados Unidos A través de su programa Universidad Virtual Para atender A los guerrerenses Que se fueron Ante la falta De oportunidades Y que ahora radican Ya sea en Chicago O Los Ángeles Nosotros tenemos Un sistema De universidad virtual Ustedes saben Que lo acabamos De inaugurar Y vamos a poner Eso al servicio De los guerrerenses Que viven En Estados Unidos En Chicago En Los Ángeles La verdad La verdad que Vas Convives con ellos Y hace falta No Duele la distancia Bien A la misma hora Pero en la escuela De ontología Esta mañana Estudiantes Rechazados Pues quemaron Un monigote Con la figura Del señor rector De la universidad Bueno Como protesta Para exigir cupo En la universidad Pero en respuesta La maestra María Leticia Abarca Gutiérrez Ella es directora De la unidad académica De enfermería Número 2 Donde ayer Los mismos estudiantes Quemaron llantas En las puertas De esa escuela Enfermería Dijo que aunque No causaron daños Al patrimonio universitario Esas protestas No son las formas Para exigir cupo En la universidad Si efectivamente No causaron ningún daño Estuvieron tranquilos Pero si Es importante señalar Que no son las formas No es posible Que un estudiante Que desee Que se incluya En una unidad académica De enfermería Este causando un daño Al ambiente De esa magnitud Y probablemente No sean Decisiones de ellos Sino de terceras personas Así que bueno La No causaron daño No molestaron Y yo soy Muy respetuosa De lo que ellos desean Pero no está en mí Y en este momento Ni el del doctor Saldaña Resolverles La funcionaria universitaria Reconoció el derecho De los alumnos Rechazados A expresarse libremente Pero que hay Una normatividad A la que ella Tiene Pues que apegarse Esto fue lo que nos dijo Yo les digo Que bueno El problema Es de fondo Ya definitivamente No hay un techo Presupuestal Claro que somos Sensibles Quisiera yo poder Incluirlos A todos No se puede Por la infraestructura De la escuela Ya no hay Auditorio Don Héctor En enfermería Y en medicina O en odontología Hasta aquí mi reporte Buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Bueno 900 espacios Está ofreciendo Desde luego En otras carreras El rector Víctor Hugo Robles Le adelanto Bueno Se ha retrasado Por esto Del IFE Que no Todavía no resuelve El tema De Astudillo O PRD Contra PRI En esto De la elección A gobernador Prefirieron retrasar La entrega A recepción Y le tengo También por ahí El tema De Bodio Velázquez Que es interesante Víctor Hugo Robles Lo tengo ya en la línea Adelante Víctor Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A la victoria De enfoque informativo Como bien lo señalas El gobernador electo Víctor Astudillo Flores sostuvo Que el proceso De entrega A recepción Se pospone Para la próxima semana En un acuerdo Sostenido con el propio Gobernador en turno Rogelio Ortega Martínez Esto debido a que el TRIFE No ha emitido Su veredicto final En torno A la impugnación A la elección Del pasado 7 de junio En Guerrero Precisamente Donde pues hubo Algunas inconformidades De otros partidos políticos Y solamente Dio a conocer Los de algunas Municipalidades Y eso fue lo que dijo ayer El Tribunal Federal Electoral No resolvió El caso Guerrero El día de ayer Como estaba programado Originalmente Lo mandó una semana después Esto es el miércoles De tal manera Que nosotros hemos Entendido Que es mejor Que no exista Ninguna circunstancia De carácter legal Que pueda impedir Un buen inicio De la entrega a recepción Entonces Decidimos posponer Una semana Van a ser 7 semanas De entrega a recepción Y fue parte De lo que platicamos Hoy con el Gobernador Rogelio Ortega Tengo que reunirme Con más personas Que tienen con el Director Nacional De la Comisión Nacional Del Agua Donde tratamos Los asuntos de agua De Acapulco De Chilpancingo De Iguala De Taxco Quedamos en hacer Una reunión próxima En la Ciudad de México Con los Alcaldes electos De estas ciudades Que va a ser Muy interesante Señor Flores Señala que estarán En espera De que el TRIF Emita esta resolución Para no generar Conflictos mayores En torno a esta Entrega a recepción Se tenía programado Que ayer Se empezara ya A presentarse A cada uno De los grupos De cada uno De los representantes Tanto del gobierno Entrante Como el saliente Para empezar Con esta entrega A recepción Se pospone Por lo que señala Lo siguiente también Nos reunimos Con gente Que hace turismo De convenciones Con la línea Los ejecutivos De la línea Aérea United Airlines Va a iniciarse Un vuelo De Chicago A Iztapas y Guatanejo El 19 de diciembre Nos invitaron A que estemos En ese vuelo Lo estoy valorando Van a ser tiempos De mucho trabajo Y les planteamos A United Airlines Que puedan considerar Un vuelo De Chicago A Acapulco O de Los Ángeles A Acapulco Y aceptaron Analizarlo Independientemente Que nosotros También ofrecimos Ayudar El gobernador Electo Héctor Estudio Flores Señaló Que ha estado Trabajando En torno A estos problemas Que se viven En el estado De Guerrero Principalmente En lo que es La seguridad Y el turismo Una prioridad Para su gobierno Sin embargo Como lo señala Al principio De su Entrevista Señala Que estará En espera De que el Trife Emita su resolución En tanto Que en esta Última sesión Del Tribunal Del Poder Judicial Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación El pasado miércoles Ratificó El triunfo De Bodio Velázquez Aguirre Como alcalde De Acapulco Por los partidos De la Revolución Democrática PRD Y del Trabajo PT Después de analizar La impugnación Presentada Por el partido De la Revolución De el Partido Revolucional Institucional El PRI De tal forma Que la cuarta Sala Regional Del Instituto Federal Del Trife Confirmó La anulidad De la elección En el municipio De Tíxila Y los triunfos Del PRD En PT En Acapulco Dictaminadas Con anterioridad Por la Sala Segunda Distancia Del Tribunal Estatal En Guerrero En su sesión También ratifica Que se están Trabajando precisamente Estos casos En materia De impugnación Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Bueno dos temas El tema Estudillo Y el tema Evodio Que van de la mano Con lo que veremos De vivir Y que estamos esperando Todos los guerrerenses Ya la llegada Del mes de octubre Vamos ahora Señoras y señores Con mi compañero Salvador Serna Le tiene a usted El tema De pues este Macrotúnel Que fue detenido Por una instancia federal Y también le tiene Por ahí el tema De estos semáforos nuevos Que están poniendo Por lo menos Ya hay críticas Y vamos a ver De quién se trata Vamos con Salvador Serna Adelante Chava Buenas tardes Señor Héctor Nájera Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Así es Como bien se informó ayer Pues la Conagua Aclausuró las obras Del macrotúnel Ahí en el fraccionamiento Joyas del Brisa Mar Por encontrarse En zona de humedales Al enterarse De esta noticia Al presidente De colonos Del fraccionamiento Joyas del Brisa Mar Carlos Reyes París dijo Que este es un gran triunfo De los colonos Y que da un claro ejemplo De que el gobierno federal Si trabaja Mientras que el gobierno estatal Permanece paralizado Como autista Es de que el proyecto Se corrija Y que se haga Lo mejor posible ¿Algún mensaje Para los ciudadanos Los colonos? Yo creo que ahorita Es momento Un momento preciso Para decirle Al gobernador Ortega De que debe de intervenir Que yo lo invito Nuevamente A que venga A Joyas del Brisa Mar Que conozca Las 55 casas Que están afectadas Que conozca Las 3 casas Que tienen Afectaciones de alto riesgo Que conozca Todo ese tipo de cosas Para que entonces Sea el gobernador De Y que interceda Con nosotros Dijo también Que el terreno Donde se construye El macrotúnel Pues era un terreno Que contaba Con un amparo Y donde antes Estaba el conocido Club Britania Hay una clausura Admitida ahorita Por el Ministerio Público En donde Dice Se suspenda Toda la obra En el terreno Contiguo a Joyas de Brisa Mar Ese terreno Contiguo a Joyas de Brisa Mar En forma Trequiñuela Lo han estado manejando Los de la constructora Que es una franjita De 10 metros Pero no Que no se nos olvide A todos De que el terreno Contiguo a Joyas de Brisa Mar Es todo Por otra parte El grupo de frente Del rescate Del Acapulco Tradicional El Frat Dio a conocer Que los semáforos Nuevos del Zócalo Pues son grotescos Feos Y carísimos Y que costaron 11 millones de pesos Por lo que le reclaman Al alcalde Luis Ruñuela Pues que los corrija O que los quite Que en el área Del centro De la ciudad Colocaron unos semáforos Que son grotescos ¿Sí? Realmente El gobierno federal Se está preocupando Porque el cableado De la luz El cableado De teléfonos Y el cableado Del cablevisión Vaya subterráneo Para dejar de causar Para que no haya impacto De imagen visual Y resulta ser Que los nuevos semáforos Están que son grotescos Los que están En el área del centro Y causan una pésima Imagen visual Entonces nosotros Si le solicitamos Al señor presidente municipal Que es el responsable De esto De los semáforos Pues que pongan Un tipo de semáforos Ya que Señor Héctor Nájera Pues estos fueron Los reportes Gracias Chava Chava Serna Mi compañero Con esta información Vámonos a un corte Rapidísimo Porque le tenemos Una gratisima sorpresa Aquí en este estudio Con esto regresamos Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También Con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Enfoque informativo Estás escuchando a Héctor Nájera Bueno ya es viernes Estamos ya en plan literal A pesar de que está lloviendo ahorita en el puerto de Acapulco Pues estamos ya literalmente Respirando lo que es este fin de semana Que promete mucho Nos dimos a la tarea de pues obviamente Localizar a alguien Que desde mi mil De punto de vista Es un gran cantante Es un bohemio de corazón Y creo que vale la pena que usted lo escuche Que usted sepa un poquito de él Porque es guerrerense netamente Baltasar Hidalgo está aquí con nosotros en este estudio Balta que gusto saludarte, como estas Como siempre es un placer, un saludo a todo El público que nos está escuchando Y andamos un poquito afónico Porque anoche hubo fiesta Y sabes que es tradicional El pozole en Guerrero Entonces hubo buena bohemia Se puso bien el ambiente Bueno yo Baltasar Hidalgo lo ubico En un lugar que antes se llamaba La Campana Que desafortunadamente por cuestiones De lo que pasó en la ubicación que estaba Que era ahí en la avenida Cuauhtémoc En el lateral Primero con la situación de la construcción Del puente elevado Luego con lo del macrotúnel Digo perdón De la cabuz Pues fue la cabuce Y decidiste cerrar Sí ¿Cómo está Baltasar Hidalgo? ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía? Pero bueno Ahorita con un proyecto Que ya ves que como se puso Muy difícil la situación en Acapulco No hubo dinero Entonces A pesar de eso Yo dejé de grabar dos años Yo siempre grababa cada año Pero Ahorita ya tengo un proyecto Si Dios quiere este año Voy a estrenar disco Perfecto Y puede ser que saque dos Porque La disquera me está apoyando Con otra producción Entonces Puede ser que este año Saque dos discos Es la nueva noticia Fíjate que yo Conozco a Baltasar De hace un buen tiempo Como dicen los chavos De hace un buen Y te ubico como un bohemio 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 Difícilmente una canción Ya metido en esto Del espectáculo Este no te sabes ¿Cómo te complementas? Como De verdad Este Porque la gente que te sigue La gente que te va a ver Que por cierto ¿Ahorita dónde estás presentando? Estoy presentándome en el Jimmy's Ahí tengo trabajando Un año Un año ¿Pero qué días trabajas ahí? Estoy jueves Viernes y sábado Cuando quieran ir a disfrutar Una buena bohemia Jueves Viernes y sábados A partir de las En el Pozole A las cuatro de la tarde Los jueves Y viernes y sábado En la noche En la bohemia ¿Pero qué será? Nueve de la noche Nueve de la noche Hasta las dos de la mañana Tres de la mañana Hasta que el cuerpo aguante O la garganta O la garganta Muy bien mi querido Baltasar Pues yo quisiera que presentáramos Primero que nada Para que la gente Que a lo mejor todavía no te ubica ¿Quién es Baltasar? Una canción Bueno esta canción Tuve la oportunidad de grabarla Es un amigo del Varado Veracruz Alberto Chávez Entonces Decidí grabarla Alberto Chávez Es un compositor Que le da canciones A los tríos del norte El éxito más grande Es la de Ayuda Macriere Que no me mientes No me digas Entonces Tenemos la oportunidad De hacer contacto Entonces Viene Acapulco Le echamos a la bohemia Me da canciones Y Entonces decidí grabar Esta canción Que tiene sus seguidores La verdad Ya el disco Lo grabé hace dos años Y Tiene sus seguidores Y Los invito a que Escuchen esta canción ¿Cómo se llama? La cena de Alberto Chávez La cena Es un tema de Alberto Chávez En la voz De mi gran amigo Y espero que sea de usted también Baltasar Hidalgo Vamos con ello Gracias Se imagina señora Usted y yo Yo con usted En una E inolvidable Velada de amor Una mujer como usted Tan hermosa, gentil, elegante, romántica y tierna Se merece tener Que la cuide, la mime, la entienda, la encienda y la atienda Y seguro yo estoy Que le puedo brindar con mi amor lo que usted necesita Le garantizo al salir conmigo Agasajarle los cinco sentidos En una cena exquisita Para empezar Licor de besos en las copas Para darle a su boca Su sabor preferido Luego ensalada de románticas canciones Que entre velas y flores Le cantaré al oído De plato fuerte mil caricias compartidas Con frecuentes mordidas De los pies hasta el pelo Y como postre ese aroma fascinante Que enloquece a los amantes En su viaje rumbo al cielo Después de todo Se verá linda el espejo Y le dirá el reflejo Que se vista rapidito Pues si se pone a saborear lo sucedido Puede ser que nuevamente Se nos abre el apetito Y para mí Será un gran placer repetirle la tanda de amor Encenderle nuevamente al fogón la mecha Hasta dejar la sed Completamente satisfecha Para empezar Licor de besos en la copa Que disfrute su boca Mi sabor ha prohibido Luego ensalada de románticas canciones Que a sillas sin tacones Le cantaré al oído De plato fuerte Mil caricias Atrevidas Con la piel encendida De los pies hasta el pelo Y como postre ese aroma fascinante Que comparten los amantes Al llegar juntos al cielo Después de todo Feliz se verá el espejo Y le dirá el reflejo Que está usted bien servido Y se descarra no cualquiera la motiva Pero usted podrá tenerla Cuántas veces me la pida Porque usted se la merece Bueno pues ahí tira usted Baltazar Hidalgo Un bohemio de corazón De corazón Y bueno pues este Un gran Un gran hombre al cual yo conozco como amigo Somos bohemios Me considero bohemio al igual que él Y sobre todo con esta canción de Baltazar Chávez Que se llama La Cena Está buenísima Baltazar Qué buena cena La estaba yo escuchando con mucha atención Y la verdad es que está muy buen el tema Oye Baltazar ¿Dónde naces? ¿Cómo es que surge el que te metas esto de la cantada? Y sobre todo ¿Cómo son tus inicios difíciles? ¿Siguen siendo difíciles? ¿Cuántos inicios has grabado? ¿Cómo está tu vida? Mira Yo soy originario de Lomas de Chapultepec Rumo a Barra Vieja Ya todo el municipio todavía de Acapulco Sí claro Muy chico me vine a Pues a estudiar el plan de los amates De ahí me vine a venir al Parque Papagayo a cantar A los 18 años me hice cantante de la orquesta de la Marina Era un chavo de 18, 17 años Con 25 músicos Así es que ahí agarré una experiencia muy buena Agradezco mucho a Enrique Durán Que me apoyó mucho Era el director de la orquesta De ahí este Siempre fui inquieto Me salí de la Marina Me metí a trabajar a los bares con la guitarra de Bohemio Me llamó la atención porque mi padre tocaba la guitarra de Joby Entonces De ahí voy Y este Me salió la idea Y andaban los teclados Y bueno Entro también al piano Agarro cursos Así de sencillos No tanto rollo Mucha escuela Pero si tengo conocimiento en lo que es lectura Lo que es música Y hasta ahorita he grabado seis discos ¿Cómo es la vida de un Bohemio? A ver Descríbeme la compañera y amigo En Bohemio Vives en una burbuja En una burbuja Lo primero es La copa Y el vino Amigos Amigas Entonces vives en una burbuja Pero es muy bonito Hay que tener los pies sobre la tierra Si no te vas Rápido Así Ese es Balthazar Hidalgo Balthazar Quiero poner la otra canción Si me lo permites Desde luego Pero quiero dedicarla De forma especial A los adultos mayores Hoy es el día del adulto mayor A todos los abuelos también Que nos están escuchando Este Pues que de alguna manera Ya han vivido su vida O están viviendo su vida Y entienden perfectamente Lo que es la Bohemia Y me parece que les puedes mandar Un excelente mensaje Balthazar Hidalgo Bueno, quiero mandar Un fuerte abrazo A toda la gente Y felicitarla Porque el adulto mayor Siempre se le da mucha preferencia Yo la verdad Yo siempre he sido así El adulto mayor Le doy todo el apoyo Cuando se puede Entonces Somos del mismo sentimiento Amigo Entonces A través de esta canción Los quiero saludar A ver que les parece Se llama Adiós Acapulco Es un éxito que he hecho yo Aquí en Acapulco Y ya también tienen sus seguidores Y también A ver que les parece Este tema Que no hemos aprendido De los adultos mayores No, muchas Son un libro Así lo abres Y esto es una experiencia Pero bueno Vámonos Adiós Acapulco Balthazar Hidalgo Hoy en Enfoque Informativo Balthazar Hidalgo Hoy en este estudio De Enfoque Informativo En este viernes Que a pesar de Pues la lluviecita Que se acaba de soltar Que creo que tengo entendido Ya se quitó Bueno pues aquí estamos Nosotros disfrutando En grande de este momento Bohemio Aquí en Enfoque Informativo Balthazar Entonces Planes para mi amigo ¿Qué viene? Planes Es que Próximamente este año Sacó un nuevo disco Y Viene un tema Que es de Martín Urieta Inédito Que se llama Este Perla Perla Un tema Que le hizo A una esposa De un Algo así Pero tenemos Ese disco Para pues lanzarlo Ya Yo creo que eso está En dos o tres meses Si os quiere Platicamos Fuera de micrófonos Incluso de que hay La probabilidad De que puedas abrir Algún negocio propio ¿No? Si estamos En donde esté La bohemia Bohemia En eso En eso ando Yo creo que Dos meses Tres meses Yo voy a tener Un lugar Nuevamente Balthazar Hidalgo Para los amigos Mis seguidores Y todo el que se quiera ¿No los vienes a anunciar? Perfecto Con todo gusto Muy bien Antes de despedir A mi amigo Balthazar Permítame Porque es uno de los temas Que yo le escucho Y que me encantan Esta de a los amigos Ah es un rolón Como dicen los chavos Vamos a hablar un poquito De este tema Por favor Con nosotros Vamos a los espectáculos Estamos ya literalmente De fiesta Dice mi amigo Hansel Zárate Que acaba de llegar Aquí al estudio Dice bueno La bohemia La bohemia Pero donde está El santo seco Aquí ¿No? Donde está el tequilita Donde está el whisky Como dicen mis cuates Vamos a una fiesta Y si nos sale buena Traemos mujeres A la otra Mi querido Hansel Buenas tardes ¿Cómo están todos ustedes Héctor? Buenas tardes Pues fíjate que Pues malas noticias Yo siempre estoy comentando De los eventos Que Acapulco tiene Los eventos que Acapulco tenía ¿No? Y hace poco Estaba confirmándoles a ustedes La fecha de realización De la décima Este edición Del FICA Este festival de cine Internacional Acapulco Y pues ayer hablé Con el director Del festival Precisamente para saber Cómo iba el elenco Cómo iba Qué películas Estaban ya cerradas Y bueno Me da la mala noticia Que se lo cancelaron Cancelan el FICA Por lo menos este año No hay fecha ¿Cuándo normalmente Se llevaba efecto? Era O sea Debió haber sido A principios de año Se retrasó casi un año Y entonces Le dieron fecha Que iba a ser A finales de noviembre Y principios de noviembre No recuerdo exactamente La fecha Pero la dimos Aquí en exclusiva Y este Y pues entonces Porque la edición Es la edición 10 Que se supone Debe ser muy importante Décimo aniversario Claro El gobierno Estaba atrasando Un poquito Por las elecciones Y todo lo que se venía Que no había recursos Ya les dicen Ok Ya van a caer los recursos Y pues resulta Que se lo cancelaron Le cancelaron el FICA Ahorita está Este Víctor Sotomayor Que es el director general En Taxco Porque se va a llevar A cabo un evento De una virgen de plata Más grande Impresionante Ya vi las fotografías Entonces bueno Este Pero bueno Ahorita está ya Y quedamos de platicar El lunes Pues para ya ver detalles Pero si les puedo adelantar Que este año Bueno hasta el día de hoy Se canceló Este año no va a haber FICA Y esperemos que el próximo año haya ¿No? Porque Ya va a estar Héctor Estudillo Esperemos Porque podemos hacer Un listado De los eventos Que se fueron Y se fueron todos El único que queda Es el Abierto Mexicano de Tenis Y así Está en veremos La realización de este año Y les puedo comentar Que estuve en una reunión Este Con diferentes empresarios Del puerto Con algunas personas Que están metidas En la política Enfocada más que nada Al turismo Y comentaba Una persona Del equipo De José Antonio Hernández El dueño Del foro De Mundo Imperial Y dueño ahora Del Princes Y una persona Que está cercana Al que está encargado De todo el operativo Del Princes Comentaba Que ya están ellos Buscando Cómo organizar Un torneo internacional De mucho calibre Decían ellos De tenis Eso quiere decir Que el Abierto O se va a otro lado De Acapulco O ya de plano Se va de aquí Porque ellos Están pensando Ya utilizar las instalaciones Para este Pues suplir Ese torneo Entonces He tratado yo De ver con la gente Del Güero Burillo Que es el dueño De Grupo Pegaso Que son los que organizan Y lo tienen muy Este escondido No dicen nada No dicen ni que sí Ni que no No dicen que no Y lo único Que yo les confirmaba La vez pasada Y es verdad Es que Tanto Jalisco Como Chiapas Ya les Se están Dicen Chupando los bigotes Perdón Y luego con el cambio De la Secretaría de Turismo Ahora es canciller Ahora es canciller Exactamente Hay que ver qué pasa El cuante que llega Se los aclaro Tiene más intereses Sobre la parte De El Caribe Y del Golfo Entonces Hay que prepararnos Pues sí No queda de otra Está difícil Pero bueno Ya platicaremos el lunes A ver qué pasó Este fin de semana Que debe ser muy tranquilo Pero bueno Vienen bien los espectáculos Para Acapulco Este mes por lo menos Va a estar bueno también Por cierto Tengo entendido El fin de semana América Cruz Azul A ver qué tal se pone El clásico El clásico joven Como le llaman Del fútbol Yo creo que está muy Todavía muy Este Nuevo el torneo Si pierde uno Pierde el otro No creo que pase Absolutamente nada Todavía Las chivas Si son esas Si siguen perdiendo Bueno Platicaremos Lo bueno es que nosotros No le vamos a Con el Con el Necaxa Van a estar ahí los rayados ¿A cuál le vas a falta A propósito? Bueno yo Le vas a las chivas Híjole Por eso dilo Sin miedo Son chivos Son chivos Si aquí algo Mira el de enfrente Ese señor de enfrente También le van las chivas Pero pues pobrecito Por eso está allá atrás Se le perdona Porque canta bien Dijeras tú Canta mal Y le van las chivas Pues si está molado Pero bueno Canta padre Es un defecto Perdón Se me pasaba Decir algo muy importante Voy a Mandar mi número 744 419 58 876 Para sus eventos Y en Facebook Me pueden encontrar Como Baltazar Hidalgo Esto es Para que se den cuenta Donde me muevo En mi trabajo A ver repítelo Por favor 744 419 5876 Y en Facebook Como Baltazar Hidalgo Este Pregunta número 2 Rapidísima Este ¿Qué tomas para la garganta? Ah este A ratito me pongo bien Hago ejercicios No 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 es en serio Levantamiento de tarro Dice Y si vas a estar en la noche No al rato no Al rato me van a conocer bien El levantamiento de tarro Dice Bueno señoras y señores Baltazar Hidalgo Gracias Un gusto Vámonos directamente Y rápidamente A lo que usted 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 Y hasta yo Estamos esperando Desenfoques De la semana A partir de este momento Presentamos Los desenfoques de la semana Los desenfoques de la semana Uy que ningoles Los desenfoques de la semana Hola que tal amigos Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Les hablo su amigo Paco Plasencio En este viernes De los desenfoques de la semana Y el que villa por su ausencia Es el gobernador Rogelio Ortega Quien dejó plantados A cientos de Que se quedaron Esperándolo En varios eventos Uno en la entrega de becas Y el otro Entrega de libros Por el regreso clases Y si usted Ha visto Al gobernador Rogelio Ortega Por favor Háganoslo saber Al servicio De la comunidad Solicita tu apoyo Para localizar A las siguientes personas Cualquier información Comunícate Al servicio De la comunidad El señor gobernador Del estado Con problemas de agenda No pudo llegar A este evento Locatel A veces son tan buenos Este Localizando personas ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío Esperamos que si Tiene oportunidad De desocuparse De un De Un asunto Que salió De última hora ¡Salud compadres! Pueda acompañarnos Y su abuela Que se lo crea ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? Que no te he visto Lo importante Es Comentar Que gracias A la gestión Del gobernador ¡Uy! Barbero Barbero Que se mató En el gato Del gato Del gato Del gato Del patrón Este al corriente Con todos ustedes Que corrientes Te lo juro Bastante dar toques Con todos Y todas Ustedes En el pago De la beca 2015 La manga Y los que se andan Haciendo oídos Hordos Por la desaparición De la banqueta De la estrella De oro Es el flamante Secretario De obras Públicas Manuel Malváez Rosillo Y el alcalde Luis Uruñuela Echándose la bolita Uno al otro ¿Dónde quedó la bolita? Ahora sí ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde está la banqueta? ¿Qué pasó? De repente ya no está Nada por aquí Nada por acá Ahora sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fíjate que una vez pasado Ya con la obra terminada Al diablo con ese cuento Pero ahí lo único Que están haciendo Es una especie De motor lobby Para que los taxis Sobre todo Que estorban Normalmente En la vialidad Dejen de hacer El obstáculo Que están haciendo En este momento ¿Por qué hizo Que todos pagáramos Los platos rotos? Si no teníamos Nada que ver Con ese error ¿Y qué culpa Tengo yo? Pero digamos ¿El ayuntamiento Le cedió ese paso De banqueta A la empresa estrella No, pero no está cedido En la banqueta Está cedido El acceso Al motor lobby Algo huele feo Sí Aquí hay algo Que huele mal Ay, yo no fíe Pero aún así Con la plata Baila el mono ¿Y qué le decimos A los ciudadanos Que se preguntan Pero algunos pasan Caminando Pero no está el camión Contéstame Contéstame Sí, igual que por ejemplo En cualquier hotel Tú pasas En los hoteles Que tiene banqueta Y todos tienen motor lobby Y pasas Y lo haces con cuidado No, no representan Un gran obstáculo Para la ciudadanía Cuidado Mucho cuidado Es peligroso Es peligroso para los ciudadanos A Evo Yo creo que si circulas En una calle Tienes que hacerlo Con cuidado Así vayas por la banqueta Conste Conste que yo se los advertí Les dije Aguas, aguas, aguas Caminaré Caminaré Qué bárbaro Qué bárbaro Necesita un pastor alemán Es peligroso Que los peatones Caminen No, hay que asegurar Los peatones Sí Ahí Tengamos que hacer Alguna rectificación Lo hacemos Lo haremos ¿Por qué no va a haber Forma de arreglar esto? ¿Y qué? No hay No hay ¿Qué? No hay forma No hay forma Ahorita lo voy a ver Ahorita lo veo Compañero ¡El avión! ¡El avión! Porque su secretario De obras públicas Dice que no sabe ¡Papáquita! ¡Le díme palabra! ¡Papuras vergüenzas! Y los que no se quieren quedar Con los brazos cruzados Son la barra de abogados Quienes exigen A las autoridades correspondientes Que le realicen una auditoría A la Administración Municipal De Acapulco Saliente Empezando con Luis Walton Y terminando Con Luis Uruñuela Porque nada más Prometieron la luna Y las estrellas A los acapulqueños Y nos dieron A tolito con el dedo Habremos de solicitar Una auditoría Para ver Cuáles fueron Los recursos Que vinieron De la Federación Cuáles fueron Los ingresos propios Y a partir de ahí Ver en qué fueron Aplicados estos recursos Muy ojo de chinchado Con la cuestión De los quintos Que si entran Que si salen Que si dónde quedaron Que si quién Se los voló Y los que no Pues también Exigirle al alcalde Que en su momento Presente Pues una denuncia Este Ante la instancia Correspondiente Y que se aplique La ley Si en su momento Se detecta O se confirma Que hubo desviación De recursos Queremos que regrese El presidente municipal Nos referimos A don Luis Walton Aburto Va a ser un poco difícil Porque pues Como ya terminaron Sus funciones ¿Verdad? No Que regrese Lo que se llevó Porque el gobierno Se fue a la calle Es toda Bueno Ahí está Lo que se ve No se juzga Dicen que lo que se ve No se preguntan Hijo Este Lo hemos dicho Una administración Fallida Una administración Que prometió Resolver El problema El agua Obras públicas Inconclusas Obras que no se realizaron Ya sé que soy Lo peor Que tú te has Encontrado Tú tienes La razón Y en su momento Exigir Si hubo Desvíos de recursos Que se aplique La ley Ya oyeron Inútiles Lo que les puede Pasar Y bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy En este viernes De los desenfoques De la semana Les habló su amigo Paco Plasencio Y nos escuchamos El próximo viernes Bueno pues ahí tiene usted Los desenfoques De la semana Esperamos que les hayan gustado Sobre todo De verdad Pues es el pago Que le damos a usted De alguna manera El que nos escuche El que sintonice Diariamente A las dos de la tarde Enfoque informativo Este medio Que es único En Guerrero Se lo repito Porque es independiente Porque es profesional Pero sobre todo Porque es de usted Aprovechelo Aprovechelo Lo invito también Y le recuerdo No olvidar Comprar muy temprano Esa edición De Enfoque Diario Este periódico Que tiene poco tiempo Pero que trae Preocupados a otros Y además Pues haciendo historia Como es nuestra costumbre Y vamos por el liderazgo Se los digo Con mucha franqueza Señoras y señores Es un placer Haberle servido A lo largo de esta semana Soy Héctor Nájera Los invito muy cordialmente Para que el próximo lunes Primero Dios Estén con nosotros Y como es costumbre nuestra Feliz fin de semana Pero también Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Nájera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo